y yo la gente maravillosa yo soy alberto chávez y en este consejo rápido vamos a hablar rápidamente no porque es un consejo rápido sobre la digamos la forma correcta entre comillas de emparentar los huesos a un objeto a qué me refiero con la forma correcta todo va a depender de qué es lo que queremos hacer aquí tenemos dos objetos son prácticamente la misma cosa son dos cubitos déjenme salir de acá son dos cubos y separados obviamente que uno debe tener una extrusión simplemente para conectarse con el siguiente cubo nada del otro mundo y tenemos un par de de armaduras digamos dos huesos que están pues conectando los dos cubos separados cada uno ahora a través de youtube de hecho me preguntaban por qué es que cuando yo hago por ejemplo un robot y emparento al mover el brazo la estructura que domina o más bien la estructura que va emparentada al hueso anterior hace que el objeto anterior se deforme a qué me refiero vea vamos a seleccionar estos dos vamos a seleccionar decía estos dos y ahora los huesos y vamos a hacer control p y vamos a poner como casi siempre automatic weights ahora voy a seleccionar el hueso y vamos a hacer r vea lo que pasa la estructura que va conectada anterior entiendas este otro cubo se deforma con este pues obviamente no pero con este si se deforma un montón porque porque estamos diciéndole a blender por favor calcula menos los pesos automáticamente ahora podemos hacer dos cosas para solventar ese problema vamos a ver sólo un en ese momento porque vamos a un consejo rápido y es vamos a seleccionar vamos a ir primero vamos a ir acá el al post mode con control tab ahí estamos en modo pose y ahora vamos a seleccionar este este cubo de acá y este hueso con shift claro vamos a hacer control p y vamos a decir bauna de acuerdo ahora vamos a hacer acá vamos a hacer este de acá control p vamos veamos qué pasa ahora voy a hacer rotación en este vea usted el otro el digamos el hueso padre o más bien el objeto que está ligado al hueso padre no se deforma lo cual es el detalle vea si ya sabemos que no hay ningún problema pero éste ya no de forma al hueso padre o más bien al objeto que está ligado al hueso padre si ahora repito a eso me refería yo con la forma correcta digamos de emparentar los huesos porque todo va a depender de qué es lo que queremos hacer si queremos hacer algo más orgánico humano o animal vamos control p automatic weights sí que hicimos control p automatic weights el otro control p down exclusivamente vamos a ligar a un hueso la otra podría ser irnos control p y decir en si groups y luego irnos a los grupos de vértices crear un grupo de vértices de este muchacho que tenemos acá y llamarle exactamente cómo se llama el hueso para que automáticamente se vinculen de acuerdo esa es la segunda de las formas pero esto es un consejo rápido y pues ahí está espero que esto les sirva de verdad espero que esto también conteste a la pregunta que me hicieron a través de youtube le debo el nombre siempre siempre hago lo mismo y mis disculpas por ello prometo que de ahora en adelante cada vez que yo conteste a través de de esta de estos vídeos ya sea youtube ya sea mensaje correo electrónico ya sea a través de instagram facebook lo que sea lo que sea prometo traerle el nombre para darle crédito pues a la persona que me hace la pregunta y a quien yo le estoy contestando sin embargo pues espero que esto le sirva a todos por igual nos vemos la próxima semana espero que esto le haya sido de utilidad como le decía si le ha gustado pues hombre que bien me alegro si la primera vez que usted viene por acá bienvenido bienvenida espero que se quede suscribas es totalmente gratis también si le ha gustado mucho y cree que le puede servir a alguien más pues dele like y compártalo para que esto se vaya multiplicando y este conocimiento también se vaya haciendo cada vez más y más y más grande el conocimiento es universal también si se quiere convertir en mi benefactor por lo cual yo lo amaría toda la vida solamente un poquito menos que mi esposa o no ya en serio si quiere convertir en mi benefactor pues puede llegarse a mi cuenta de patrón eso es www.patrón.com pleca a guatemala y ahí pues usted me puede colaborar desde un dólar hasta lo que quiera hasta lo que sea su voluntad y claro pues que dependiendo de lo que usted me vaya colaborando pues así se va haciendo acreedor de ciertas de cierto contenido específico para mis benefactores gracias de verdad también si me quiere seguir en las redes sociales pues las direcciones están aquí abajo en la descripción del vídeo y en el post de mi blog diseño libre guatemala 2 12 números punto blogspot punto com nos vemos ahora sí la próxima semana damas y caballeros hasta entonces y como siempre larga vida al software libre